¡Esto es... ¡Combote! ¡Univerbiote de eliminación de esta quinta generación! ¡Suegos míos, Mierita! ¡Hoy alguien aguantó en la competencia! Es cierto, quinta generación que arrancó con todo. No hay tiempo para detenerse a pensar. Hoy alguien se va de combate y tenemos una competencia durísima. A tan solo cinco días de haber pensado, alguien abandona. Alguien se va, que es una lástima. Pero bueno, son la regla del juego. Tendrán que competir y dejarlo mejor. Y hoy, además de todo, a pedido de ustedes, Sergio, Selly, en combate se van a sorprender. Se van a emocionar. Por ahí anda, por ahí anda. Ya vamos a charlar con Sergio. Hoy, en la quinta generación, Sergio Selly estará en combate. Pero, pero, arranca la competencia. Porque como bien lo dijimos, aquí están nuestros cuatro nominados. Francesca, Verdun, Agustín y Azul. Muy bien. Hoy uno de esos cuatro se va. Hoy uno de esos cuatro se va. Sí, sí. Jefe, buenas tardes. Muy buenas tardes, señores. Buenas tardes, Jefe. Como hemos dicho más de una vez, pero creo que como los participantes son nuevos, es bueno recordárselos. Así es, señor. Es súper estricta la competencia y no hay lugar a ninguna especulación, ¿verdad? No, señor. Y a la menor sospecha voy a ser muy estricto y la semana que viene será nominado la persona que juegue a menos. Bueno, entendieron, ¿no? Si alguien, el jefe, sospecha que no está dando todo para ganar y sospecha que se quiere dejar perder para beneficiar en una estrategia, puede instantáneamente dejarlo nominado para la semana próxima. Y no es discutible. Exacto. No hay discutible, no hay explicaciones, nada. No hay que dar ni es al revés. Acá el reglamento es claro. Si el jefe así lo cree, es suficiente motivo para eso. Así que yo les recomiendo a todos, como siempre, porque combate es superación y es lealtad. Que cada uno juegue dando lo mejor de sí.